Bueno, en primer lugar quiero agradeceros estar en esta sesión aunque sea virtual, sea en línea y también quiero agradecer vuestro interés en estas sesiones que ha programado la Biblioteca Universitaria Como os comentaba antes de empezar a grabar la sesión va a ser grabada y la intención que tenemos es que luego esté disponible en el canal de YouTube de la Biblioteca Universitaria Por otro lado como os comentaba creo que se han incorporado algunas personas desde que lo comenté si tenéis alguna por defecto y para agilizar la sesión vuestra cámara y vuestro micro están por defecto desconectados Si tuvieseis alguna pregunta o bien podéis utilizar la opción levantar la mano del botón reacciones o escribirla en el chat y la sesión como ya he comentado la vamos a llevar a cabo vamos a conducir mi compañera Pino y yo mismo entonces mi compañera Pino pues se va a encargar de daros pasos si tenéis alguna pregunta ¿de acuerdo? Entonces bueno en 2000 vamos a empezar ya Torritin es una herramienta un software de los que se conocen como software antiplagio es muy su uso es muy sencillo y allá por 2019 la universidad comenzó un proyecto piloto para implantar alguna herramienta de este estilo en un primer momento pues se utilizó solamente para tesis doctorales luego se fue abriendo para más tipos de documentos para aquellas publicaciones del personal docente investigador de la OLTGC cuyas publicaciones se lo exigieran por ejemplo artículos científicos en ciertas revistas se pide adjuntar un un informe de originalidad un informe de coincidencias pues se empezó por ahí y poco a poco se fue extendiendo trabajos fin de grado perdón el trabajo fin de de máster o experto o hasta creo que el año pasado el curso pasado pero ya se empezó este año se ha generalizado más con los trabajos fin de de grado como decía es una herramienta muy sencilla y voy a proceder a compartir mi pantalla bueno también os quiero comentar que en el portal biblioguías de la biblioteca universitaria biblioguías.lpc.es hay una guía bastante completa sobre el manejo de esta herramienta donde se abordan las dos vías de de trabajo con con turn team que las vamos a ver en esta sesión la primera de ellas es a través del campus virtual de la de la de la ULPGC ¿vale? en hay determinadas titulaciones tanto de posgrado como de grado pero sobre todo posgrado por ejemplo también en tesis que han creado un espacio de tutoría con una tarea para depositar documentos y lanzarlo hacia turnitín yo no tengo una asignatura puesto que no soy docente pero la biblioteca universitaria puesto que damos este servicio para los papers del del PDI si tenemos un espacio habilitado ¿cómo llegar al espacio? cambia un poquito pues una vez que estemos dentro del espacio es muy sencillo entonces lo que vamos a ver ahora mismo es un punto diferente de lo que tenéis vosotros pero en cuanto lleguemos al espacio para el depósito de documentos es exactamente lo mismo vosotros lo tendréis en el campus virtual o en el learning dependiendo y yo lo tengo en campus social es un curso en vuestro caso tenéis un espacio de tutoría y tengo un espacio aquí es depósito de documentos para comprobación de originalidad ¿vale? es normalmente el nombre que es el lado de los diferentes cursos a los que tenéis acceso el aspecto que debe tener es más o menos este es muy similar a ver yo he ido trabajando para no tener que estar esperando y poder enseñaros algunos pequeños truquillos que se nos han presentado nosotros en el día a día y bueno una vez que estáis en este en este espacio de depósito de documentos para la comprobación de originalidad tenéis que bajar y aquí debería aparecer un botón que es añadir una nueva entrega yo como he estado trasteando he estado subiendo documentos no me aparece podría haberlo arreglado pero no lo he hecho para que veáis cómo se hace es muy sencillito si nos aparece este botón añadir una nueva entrega tenéis que subir hacia arriba y hacer clic en el botón ver todos los envíos en ver todos los envíos aparecerán todas las personas que que tienen permiso para subir documentos en este caso esta persona soy yo aparece el último documento que ha añadido y si despliego el menú editar me aparece una opción que es permitir otra entrega ya le he dicho ya le he dicho al sistema que me permite añadir una nueva entrega y vuelvo atrás al depósito de documentos para comprobación de originalidad si hago scroll hacia abajo en la página como os dije antes me aparece el botón añadir una nueva entrega después de las sesiones presenciales que hemos tenido os recuerdo que no todo el PDI tiene acceso a subir documentos a a a través del campo virtual depende de los permisos que tengáis por eso las sesiones tanto las sesiones tanto presenciales como esta en línea vamos a ver las dos vías esta es la primera a través del campo virtual y la segunda que la veremos a continuación se hace en la propia página de turnitin.com ¿vale? después a continuación lo veremos entonces voy a añadir un documento o varios si pincho en añadir una nueva entrega o sea me abre una nueva página donde puedo añadir uno o varios documentos lo más fácil es arrastrar documentos desde una carpeta y voy a hacer por ejemplo este documento lo arrastro y se me incorpora tengo aquí incorporado o si os resulta más cómodo podéis hacerlo a través de este botón que es agregar tenéis que pinchar en el botón examinar y seleccionar el documento el documento un nuevo documento y subir a este archivo os podéis añadir varios documentos no sé si pincho en guardar cambios el sistema ya me lo ha subido vuelvo al depósito y aparecen los dos documentos que acabo de subir me aparece que están en la cola de turnitín yo habré recibido en mi correo electrónico institucional un mensaje de turnitín con el recibo de la de la entrega y tengo que esperar a que el informe de coincidencia se genere tenéis que tener claro una serie de aspectos que tienen que reunir los ficheros a la hora de subirlos vale a este espacio uno tienen que ser documentos en formato pdf tienen que tener una extensión mínima de 20 palabras y una extensión máxima de 800 páginas y finalmente tienen que tener un peso menor de 64 megas es importante que tengáis estos límites en cuenta porque si subís por un por ejemplo lo que voy a contar es un caso real que nos ha sucedido a mi compañera Pino y a mí y es que hace unos meses nos pidieron testar una una tesis doctoral de cierta extensión porque incluía una parte final con un anexo muy 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 extenso que eran noticias de prensa que tenía cierta antigüedad y estaban escaneadas entonces era una tesis de 830 850 páginas no recuerdo exactamente el número de páginas pero pudimos subir el archivo en ningún momento recibimos ningún ningún feedback diciéndonos que ese documento no podía ser subido entonces bueno lo subimos esperamos a que corriera el sistema y se generase el informe pero claro esperábamos toda esa mañana no se hizo bueno pensamos igual es un documento largo los servidores del torrentín están ocupados tienen mucha mucha carga llegó el día siguiente hicimos la comprobación a ver si había finalizado el el informe no estaba finalizado pasaron las horas esa segunda mañana se ya sin estar finalizado el el informe pues ya nos pusimos a investigar no mira bueno tiene pensamiento 64 y caímos en la cuenta que eran más de 800 páginas entonces tenéis que tener esto en mente sobre todo os puede pasar con las tesis doctorales no un trabajo de fin de grado no va a tener 800 páginas un trabajo de experto sin haber experto tampoco y a no ser que eh si hais autores si hais autora tiene un libro y queráis testarlo es raro que tengas eh si hais algún documento de más de 800 páginas otra cosa que quiero que eh remarcar es que los eh los ficheros del informe se pueden descargar en varios formatos lo veremos después pero si quiero hacer hincapié y ahora lo voy adelantando es que estos ficheros son muy eh muy pesados ¿no? para que os hagáis idea un artículo para una revista de unas 12 15 páginas que pesa el pdf original pesa unos 200 y pico kilobytes kilobytes fácilmente el informe va a pesar 4, 5, 6 megas ¿vale? para que lo tengáis hasta en cuenta entonces imaginad una tesis de unos 6 megas pues el informe final pesa pesa mucho ¿no? es importante que lo tengáis en cuenta para a la hora de compartir estos estos informes tan pesados porque hay veces que no se puede adjuntar como al correo electrónico sino que tiene que ser adjuntado a través de un servicio de para compartir ficheros por ejemplo de OneDrive ¿vale? continúo que me enrolle y me gusta mucho hablar por todas las cosas que he ido que he hecho con la interacción para no estar mano sobre mano esperando que se corriera el informe y lo pudiésemos ver he ido subiendo documentos con anterioridad ¿no? para poder verlos cuando el informe está está listo se sustituye este mensaje de aquí por un recuadro donde va a aparecer un porcentaje y el cuadro ese recuadro tiene un fondo de color que va desde el verde hasta el rojo ¿no? así que la la clasificación de color es típica ¿no? verde es el intervalo con menor porcentaje de coincidencia el amarillo el naranja y finalmente el rojo siempre tenéis el número entonces para que veáis el aspecto que tiene este cuadro yo tengo aquí una serie de entregas que ya he hecho pues sería si aparece en este caso aparece que en este documento hay un noventa por cien de coincidencia se aparece en un rojo intenso entonces al informe simplemente tienes que pinchar en él y turnitín va a abrir la la aplicación que tiene que se llama feedback estudio donde vamos a ver el informe ¿vale? este es el informe ¿vale? después volveremos atrás y lo veremos ¿vale? porque otra cosa que quiero que tengáis que tengáis clara es que el informe de coincidencias que vamos a obtener a través del campo virtual o a través de 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 turnitín.com es exactamente lo mismo lo único que cambia es la forma de cargarlo repito dependiendo de los permisos que tengáis como como docentes podréis podréis subirlo a través de campos virtual o si no tenéis que hacerlo a través de turnitín.com y hasta aquí el cómo subir documentos al campus virtual hasta ahora tenéis alguna alguna duda o continúo por ahora no han surgido dudas Iñaki perfecto gracias Pino pues si no si no hay ninguna duda vamos a continuar y vamos a trabajar ahora si hay una mano levantada a ver hay una mano levantada voy a voy a autorizarte la cámara y el micro ah perdón perdón es que estaba silenciada Ignacio un momentito disculpe que soy dulce y dulce santana y he llegado un poco tarde lo siento estaba con tutorías de TFG y de TFM como saben tenemos muchos derechos mira una preguntita y disculpen si ya se ha abordado este tema ¿cuál es la ventaja y los inconvenientes de yo hasta el momento honestamente siempre he subido los trabajos a través de la aplicación del turnitin y no por esa vía que tú estabas indicando no sé si en la primera parte de la clase pues hiciste referencia a eso o sea ¿hay algún ventaja o algún inconveniente de subir los trabajos a través directamente de entrar en el programa del turnitin o por esta vía? generalmente la forma de te voy a silenciar dulce ¿vale? para no pues si nos acoplamos la forma generalmente viene dada por los responsables o las responsables de cada centro o de cada titulación luego sí que hay una una diferencia que la vamos a ver cuando cuando trabajemos con la plataforma de turnitin entonces no me voy a adelantar ¿de acuerdo Dulce? vale vale es que pensaba que a lo mejor habían como yo no he entrado en punto a punto pensaba que a lo mejor habías empezado por la fórmula del programa depende de como las decisiones que haya tomado cada centro no mi centro no ha tomado ninguna decisión es decir cada profesor entra por donde quiere pues entonces ventaja o desventaja lo veremos a continuación a continuación vale bueno pues continúo vale en en veintipoco de veintipoco de marzo de 2021 el PDI de la de la universidad recibió un correo de la institución de informática comunicando que las instrucciones para darse de alta en turnitin.com informaba que se que se había este servicio entonces mandaban las instrucciones para darse de alta si no lo hicisteis en su momento si perdisteis el correo si lo dejé dijo más adelante lo haré pues no os preocupéis simplemente tenéis que comunicaros con el servicio de informática de la universidad y decirle necesito ser instructor necesito ser instructora en turnitin.com para subir documentos y comprobar la originalidad de de estos sin ningún tipo de problema que la mayor parte de la gente se dio de alta pero hay casos que no lo necesito hubo casos que se les acopló el documento en la bandeja de documentos de correo no deseado sin problema ¿vale? ¿cómo accedéis a este a esta plataforma? tenéis dos vías una creando turnitin.com o lo que voy a enseñaros es una captura de pantalla puesto que no tengo esta opción ¿vale? esta es una captura de pantalla que me ha pasado una una profe de la de la universidad entonces cuando registráis en en el pgc bajo bajo mis utilidades tenéis la opción comprobación de coincidencias textuales si pincháis aquí os va a llevar a turnitin.com con entidades una vez editornitin.com tenéis que pinchar el login ya con el usuario que habéis creado siguiendo las instrucciones para crear el usuario del servicio de informática esta es la pantalla de de inicio que que tenemos en turnitin.com y a la hora de subir documentos a turnitin.com funciona como un sistema jerárquico ¿no? digamos que el primer nivel el nivel de un grado más alto es lo que turnitin llama clase ¿vale? que las clases podrían asemejarse asemejarse a lo por ejemplo una a una asignatura ¿no? aquí tenemos varias opciones según como se haya configurado las asignaturas que que hay de las que soy responsables y es que de forma automática las podéis tener creadas ¿vale? por ejemplo desde publicar el acceso abierto en la en la OLPGC hasta recursos síndices para la valoración de publicaciones estas seis son cursos de formación especializada que tanto mi compañera Pino como yo estamos en el en el en el apartado de 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 forma automática lo han creado aquí si por lo que fuera no tuvieseis la estas clases creadas o quisierais trabajar con una clase nueva simplemente lo que es tan fácil como crear una clase como pinchando en agregar clase en este botón aquí tenéis que rellenar información esta clave no se utiliza puesto que está pensada para gente que se conecte de forma externa perdón en asignaturas turrentin.com tiene una serie de asignaturas creadas de forma automática no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con las asignaturas que se imparten en la en esta universidad entonces lo más cómodo puede ser alguna que se corresponde a la titulación o lo más cómodo seleccionar otra la verdad es que no tiene mucha importancia puede seleccionar el nivel de los estudiantes entre estas opciones siempre por defecto la fecha de inicio de la clase es el día en que se crea y podéis cambiar la fecha de final de clase en este caso para el 5 de diciembre lo voy a dejar tal cual es importante que tengáis esto en cuenta porque una clase finalizada no os va a permitir hacer ciencias de estas cosas por ejemplo a la hora de modificar la configuración por ejemplo en el informe poder aplicar unos filtros o no o excluir fuentes como lo lo veremos siempre en la sesión pasada me pasó que un compañero vuestro no podía modificar uno de los filtros del informe o entonces no sabía muy bien que pasaba y pensamos que podía ser que una clase que había caducado efectivamente a lo que pasaba simplemente ampliando la fecha final de la clase se puede pudo cambiar esas características entonces pincho en enviar que aparece el número de la clase y la clave de inscripción y si bajamos la tenemos aquí aparecen las fechas de inicio y fin y también podemos eliminar una clase con el típico botón del cubo de basura o editar la configuración que es exactamente el formulario que acabamos de rellenar que es la rueda de entrada tenemos aquí el título la clave o lo que os decía si se ha caducado pues podéis ampliar la la fecha la fecha tope ¿vale? pues ya tenemos configurado el primer nivel jerárquico en torretin.com para configurar el siguiente nivel jerárquico tenemos que acceder a una de las clases que puede ser bien una de las que están creadas por defecto de forma automática más que por defecto de forma automática o podemos acceder a una de las clases que he creado ¿vale? ya estoy en la clase que he creado y ahora tengo que añadir el siguiente nivel jerárquico que torretin.com lo denomina ejercicio es la filosofía es clase primer nivel segundo nivel ejercicio y finalmente el tercer nivel va a ser el trabajo el documento que queremos cuyo informe de originalidad queremos tener simplemente para agregar un ejercicio pincho en el botón y aquí tengo que rellenar el formulario ¿vale? tengo que dar un título muchos docentes y también algunos bibliotecarios de otras universidades con los que he hablado que tienen este software pues muchas veces los títulos del ejercicio pues es trabajo puede ser trabajo final o prácticas módulo 1 o prácticas finales así ¿no? incluso hay conozco casos que le dan el nombre de la clase ponen TCG y como nombre de ejercicios pues ponen el de un alumno ¿vale? aquí podéis trabajar como resulte más cómodo y se adecúe a la estructura a vuestro flujo de trabajo también aquí puedo dar la fecha de inicio que es la fecha actual y la hora actual y puedo cambiar la fecha final aquí podemos decirle al sistema que solamente permita los tipos de archivo para que puede compararse en YouTube o cualquier tipo de archivo ¿vale? lo más lo que os aconsejo es que solamente se marque esta opción ¿no? y siempre trabajar con PDF es como menos problemas de actividad y esta opción de entregar trabajos a es importante ¿vale? en este menú tenemos dos opciones depósitos de trabajos estándar o sin depósito ¿vale? Turnitin lanza su lanza la comprobación de los documentos contra varias fuentes utiliza varias fuentes para comprobar la originalidad ¿y estas fuentes cuáles son? sitios web de internet sitios de noticias obviamente Wikipedia como no y repositorios institucionales y también documentos académicos documentos científicos ¿no? revistas científicas libros bueno y la última fuente digamos que es la propia base de conocimientos la propia knowledge base de Turnitin es decir subes un documento y si está seleccionado depósito de trabajos estándar pues lo va a añadir a esa a esa knowledge base y la otra opción es sin depósito es decir que no añadiría ese documento a la knowledge base a la base de conocimiento de Turnitin bueno cuando subimos un documento o perdón cuando creamos una clase creamos después un ejercicio en turnitin.com sí que vamos a ser capaces de seleccionar la entrega con depósito o la entrega sin depósito en su momento cuando se configuró la la comunicación entre el campus virtual de la universidad y Turnitin se decidió que aquellos documentos que se suben a través del campus virtual y aquí dulce era lo que quería señalar ¿vale? la diferencia que hay entre uno y otro pues cuando se añaden los documentos a través del campus virtual sí que siempre son con depósito ¿vale? entonces hay titulaciones que han decidido que trabajos de experto trabajos de máster tesis se suban con depósito y trabajos sin degrado sin depósito ¿vale? pues esto lo tenéis que depende un poco de las decisiones que se hayan tomado en las diferentes titulaciones los diferentes centros ¿de acuerdo? y también tenéis que tener en cuenta una cosa que cuando se ha seleccionado el depósito de documentos estándar el depósito de trabajos estándar y se suben sucesivas versiones del mismo documento el nivel de coincidencias va a ser altísimo porque detecta que hay un documento que es calcado ¿vale? luego veremos cuando tengamos los informes cómo podemos evitar esto ¿vale? pero que tengáis en cuenta que la diferencia es entre el depósito de trabajos estándar o el sin depósito y en la configuración adicional hay una serie de parámetros que podemos configurar ¿no? aquí son unas instrucciones que están más bien pensados para aquellas organizaciones que permitan sobre todo a los estudiantes trabajar con turnitín en este caso ¿no? ¿vale? que es estas por defecto aparecen estas estas tres opciones de configuración ¿vale? en el índice de similitud no está incluido incluido el material bibliográfico la bibliografía ¿vale? lo podemos cambiar o luego podemos ver que lo podemos cambiar en la aplicación de visualización de los informes de coincidencias es importante que tenéis en cuenta que si una fuente bibliográfica está mal construida mal construida admite muchísimos estilos pero si es un estilo propio que no usa nadie pues no lo va a interpretar como bibliografía va a cantar como una coincidencia también está excluido el material citado ¿quién Turnitin ¿quién tiene por material citado? aquel que va entrecomillado ¿vale? entonces es importante siempre revisar los informes porque puede haber gente que ponga un entrecomillado de dos páginas no lo entiende la aplicación de Turnitin la inteligencia artificial de Turnitin no lo detectaría como como una coincidencia por eso es importante conocer que Turnitin se basa en inteligencia artificial pero que una vez que está generado el informe vosotros vosotras como docentes tenéis que revisarlo y finalmente la tercera de las opciones es excluir fuentes pequeñas en su momento la universidad decidió excluir aquellas fuentes con menos de 15 palabras ¿vale? entonces estas son eh otras opciones y esta es una novedad eh en Turnitin que es activar coincidencias traducidas lo que hace es eh que si alguien ha traducido del del inglés al español y ha copiado el documento cambiando el idioma lo puede detectar eh hasta ahora está en fase beta están trabajando con él eh tengo poca experiencia pero la poca que tengo no es buena ¿vale? no es buena eh esperemos que evolucione positivamente en los próximos meses en los próximos años pero mi consejo es ahora mismo no activarlo y finalmente estas son las fuentes con las que va a trabajar ¿vale? estas son las fuentes que os os comentaba entonces una vez que he creado las opciones guardo guardo ya lo tengo perdón ya lo tengo creado desde aquí si despliego al menú más acciones puedo editar la configuración que iría al formulario que acabamos de de ver podría eliminar el ejercicio o bien si pincho en enviar me va a permitir añadir documentos de lo que vamos a hacer ahora mismo por defecto esta es la la opción la del archivo individual y os aconsejo que trabajéis con con ella ¿no? en el caso de que tuvieseis estudiantes asignados en mi caso no lo puedo tener os habría aquí un listado ¿vale? mi consejo es que utilicéis esta opción el nombre y apellidos pues tenéis que dar el podéis tener dos opciones o bien dar el nombre y apellidos de la persona autora del trabajo o bien podéis poner vuestro nombre y apellidos como autores como autoras del informe de coincidencias por ejemplo yo voy a poner el mío el título de la entrega pero a continuación tenemos que a través de este botón añadir el perdón el documento no sé si recordáis que había marcado la opción de no de entrega sin depósito entonces aquí me lo recuerda ¿vale? aquí me lo recuerda entonces voy a buscar en este equipo un documento y lo cargo ahora ahora tu rutin va a tardar unos segundos pensando hasta que complete el proceso es rapidito y una vez que completar el proceso pues en la mayor parte de los casos vamos a ver una previsualización de la página y los datos autor el ejercicio el trabajo el título de la entrega el nombre del archivo extensión y peso vale si todo está ok confirmamos una vez que ya he confirmado su entrega tengo varias he confirmado la entrega puedo entregar otro archivo que funciona exactamente igual o ir a la bandeja de entrada de ejercicios que aparecen los datos que he creado si pincho en este botón puedo ver el documento original y si pincho aquí cuando aparece cuando aparece un número es un porcentaje quiere decir que el informe de similitud ha sido completado igual que antes para no estar mano sobre mano esperando que el informe se complete pues yo he ido trabajando y he subido documentos vamos a verlo lo más cómodo es utilizar las migas de pan que se llaman voy al inicio voy a esta clase de turnitín y para ver los ejercicios entregados os pincho en leer dentro del ejercicio aparecen aquí son cuatro cuatro documentos perdón son cuatro documentos entonces si pincho sobre el porcentaje de uno de ellos me va a llevar a la aplicación feedback estudio que es donde está el resultado final que es lo que nos interesa a nosotros el informe de coincidencias vale entonces aquí donde aparecería el nombre y apellidos que le he dado vale a la hora de subir el documento para trabajar bueno antes que antes de ver lo que es los informes que como como os dije al principio es exacto el resultado final el informe de coincidencias exactamente igual independientemente de como hayamos subido el documento bien a través del capos virtual o bien a través de la propia interfaz nativa de de turnitín hasta ahora alguna alguna pregunta o continúo por ahora no han hecho no hay nadie con la mano levantada y no han hecho ninguna pregunta muy bien pues continuamos continuamos viendo el informe estoy viendo que al final esta herramienta es muy muy sencilla tiene mayor mayor complejidad para trabajar con feedback estudio con los informes de coincidencias tenemos que trabajar con estos botones si desplegamos estas herramientas tenemos varios botones el primero de ellos empezando por la izquierda es un aviso dice que hay una marca de alerta generalmente suelen ser avisos de que la persona que ha creado el documento ha tratado de colarnos texto plagiado de tal forma que la inteligencia artificial de turnitín no sea capaz de detectarlo esto es lo que indican normalmente las alertas ahora vamos a ver que muchas veces esas alertas son infundadas ¿vale? pero os recuerdo esto es inteligencia artificial la última palabra siempre la vais a tener vosotros como docentes porque si pincho en la alerta me va a llevar al texto oculto ¿sí? ¿vale? no está y aquí al final esa alerta no era otra cosa perdón el ratón es muy sensible ahora esa alerta no era más que una tabla en el que el encabezado de la tabla tenía fondo de color y las letras estaban en blanco ¿vale? es importante que sepáis esto igual que con estas alertas como muchas veces con las posibles coincidencias es importante que que las comprobéis personalmente voy a subir arriba en el documento de nuevo el siguiente botón que tenemos es este número que es el porcentaje de coincidencias ¿vale? en este caso es un 17% y aparecen aquí de donde han sido encontradas ¿no? si pincho una de ellas me va a llevar ¿vale? me va a llevar al lugar el documento donde se produce además si pincho aquí ¿vale? me va a mostrar el texto completo de esa coincidencia si pincho en el título me va a abrir la fuente en este caso se trata de un blog que bueno de la biblioteca universitaria ¿vale? porque este documento con informe de coincidencia que estamos viendo es la la memoria el informe de memoria anual de la unidad en la que mi compañera Pino y yo prestamos servicio ¿de acuerdo? hay documentos que son cuyo origen son por ejemplo revistas científicas o son repositorios institucionales y no están en acceso abierto en ese caso no veríamos el texto completo de esa coincidencia y si veríamos un enlace para solicitar a la institución de origen la posibilidad de consultar ese documento pero eso le dependería de esa organización ¿de acuerdo? el siguiente el siguiente botón que tenemos es ver todas las fuentes que además me permiten excluir alguna de ellas para ello simplemente tengo que pinchar en excluir seleccionar aquella que me interesa y excluirla no lo voy a hacer porque voy a hacer un paso previo ¿de acuerdo? el siguiente botón que tenemos es la configuración ¿vale? los filtros aquí puedo seleccionar si escribir citas o no si escribir figuración o no y un tamaño mínimo de palabras es decir aquella configuración de filtros que había creado a la hora que había configurado a la hora de crear el ejercicio pues lo puedo cambiar aquí ¿vale? pues lo puedo cambiar que da un nuevo informe y aplicar los cambios y el último botón que son las fuentes excluidas me aparecen las fuentes que he excluido yo en este trabajo como ya había lo he utilizado en varias sesiones pues lo había excluido que he excluido varias fuentes si quiero volver a tenerlas en cuenta marco las que me interesan en este caso digo restaurar todo si efectivamente a ver se ha quedado pelín colgado ok ahora vamos a crear un segundín me parece que se ha quedado pensando con vuestro permiso voy a cerrar y lo voy a volver a abrir porque se ha quedado colgado ¿de acuerdo? volverlo a abrir a ver si funciona correctamente bueno recordáis que antes el porcentaje era un 17 y al incluir de nuevo las fuentes que había excluido me ha subido el 94 ¿vale? me parece aquí que es un trabajo entregado a la Universidad de la zona de Gran Canaria es decir es un documento que ya se ha subido a través de una cuenta de la Universidad ¿vale? para escribir una fuente recordo vamos a hacerlo ahora desplegamos el menú tenemos que seleccionar este botón que si dejamos el cursor encima no dice todas las fuentes y aquí si quiero excluir alguna el primer paso es pinchar el botón excluir fuentes y seleccionar aquella que quiero excluir en este caso son seis trabajos bueno como os decía antes es un documento que bueno pues lo que hemos creado Pino y yo podemos trabajar con él de subirlo es un tipo de problema entonces lo he subido seis veces por eso me hice excluir seis seis trabajos ¿vale? pues son versiones del mismo documento que digo excluir vemos que el porcentaje ha bajado nuevamente ha bajado otra vez del 94 me parece que era el 17 y ya está ¿vale? es importante que tengáis en cuenta que si excluís fuentes no se van a indicar en el informe final ¿vale? si van a estar disponibles en la aplicación en el estudio pero en el documento del informe no van a aparecer ¿vale? y el último paso que vamos a ver pues es descargar el informe por defecto y lo más cómodo es descargarlo en formato PDF y para descargarlo tenemos que pincharle en el botón descargar y seleccionar la opción lista actual pues puedo descargar el documento original que es unido a tu reteng.com el cibo de la entrega o la lista actual con las coincidencias esto va a descargar en un archivo PDF que vuelvo a repetir multiplica por varias veces el peso del documento original ¿vale? suelen ser bastante pesados pero es importante que lo tengáis en cuenta y este es el informe ¿vale? este es el nombre y apellidos que yo he añadido a la hora de entregar el trabajo por eso yo tengo la costumbre de siempre que añado un documento a través de torrentin.com aunque suelo hacerlo a través del campo virtual me gusta más siempre pongo mi nombre porque soy yo la persona que genera el informe no el autor ¿de acuerdo? aquí es el título de la entrega y si bajo perdón aparecen aquí datos de la entrega cuando fue entregado fecha y hora la idea de la entrega el nombre del documento y su peso y los datos total de palabras y total de caracteres aparecer pues como estábamos viendo resaltado aquellas coincidencias y esto es importante este este apartado de aquí estos apartados de aquí son copias literales de de una página web la página web que hace referencia a nuestro servicio en el portal de la biblioteca ¿por qué turnitin.com no lo considera una coincidencia un posible plagio por las comillas? ¿vale? ¿vale? y sigo bajando al final del documento al final del documento al final del documento porque aparece el resumen este es el título del trabajo y el informe de originalidad el índice de similitud y dónde se han sido encontradas también aparecen las opciones de configuración pero como decía antes no aparece que se ha excluido alguna fuente ¿vale? en vuestro en el caso de la universidad no hay problema porque sois los propios docentes los que subíos de los documentos conozco alguna universidad que son los estudiantes los que generan los informes ¿vale? entonces eso es importante tenerlo en cuenta que si se estudia alguna fuente no aparece en el informe final voy a cerrar aquí y finalmente como os decía hemos descargado el informe en formato pdf también podemos descargar el formato en versión texto ¿vale? pesa mucho menos pero el problema es que es un documento infumable ¿cómo lo hacemos? con versión solo texto del informe hay una pregunta enseguida termino y trato de responderla ¿vale? entonces este es el informe de originalidad pero en formato texto que es bastante menos amigable de ver y entender aquí podemos cambiar los modos de visualización el informe pero sigue siendo bastante infumable vuelvo atrás y para ver a ver qué pregunta qué pregunta hay es a través del chat por lo que veo tienen que salir y bueno esto es turnitín o sea no tiene no tiene más yo siempre en broma digo que esta aplicación es pinta y colorear y no tiene mayor dificultad hay una pregunta voy a creo que es dulce voy a habilitar el micrófono a ver mira la cámara dulce tienes el micro disponible tienes que activarlo tú sí gracias en fin dejó mala conciencia porque soy la única que pregunto pero a ver no sé si es que los demás han usado menos pero nosotros tenemos cierto abuso también tenemos como saben en derecho bastante volumen de TFG y de TFM y bastantes problemas con con las coincidencias textuales a mí yo no sé si en algún momento me ha parecido que así es equivaler coincidencia y plagio y eso hay que tenerlo muy claro no 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 vale bueno pues quizás habría que ponerlo de manifiesto coincidencia es un fragmento de texto que Turnitín ha detectado en una fuente es labor del del revisor comprobar que es plagio exacto pero quizás habría que dejar claro esa diferencia no porque una o sea un trabajo con muchas coincidencias textuales es un trabajo de poca calidad mientras que un trabajo de plagio puede incluso incurrir en un ilícito administrativo o un ilícito penal sobre todo el ilícito penal cuando hay un rendimiento económico no entonces cuando hay digamos un perjuicio económico de tal manera que muchas coincidencias textuales se cita en el propio texto o a pie de página se cita al autor mientras que los plagios no suponen una suplantación de la paternidad intelectual y por lo tanto la explotación en el caso de los trabajos como no se venden y nadie vende los trabajos pero si fuesen libros o obras musicales entonces ahí es el problema bien entonces dejándonos aclaro pero a mí por ejemplo me gustaría Ignacio si no te importa que me quedé con la magua y me quedé con la duda en cuanto a la consideración que hiciste relativa a que en cuestión de las traducciones que la experiencia no era muy buena eso no lo entendí el activar o desactivar la cuestión de las traducciones porque te digo por experiencia que y de hecho ya tuvimos una denuncia en ese sentido de que sobre todo en la parte de las lenguas a veces lo que hacen es que en los trabajos se traducen de otras lenguas y se hacen parecer como textos de producción propia es decir eso ya es grave porque es plagio es decir como el otro no sabe esa otra lengua yo lo traduzco lo copio lo pego aquí y esto lo hago como aportación propia entonces ¿a qué te referías tú con que eso no había dado buen resultado? eso no lo entendí bien y no sé si tiene que ver con algo con esto que yo te planteo Sí, tiene que ver efectivamente tiene que ver con eso tiene que ver con que Tornitin está implantando un sistema para comprobar estas coincidencias mediante reductores automáticos pero todavía está todavía en fase beta todavía no está completamente desarrollado yo he hecho pocas pruebas y no ha funcionado muy bien entonces yo no lo utilizaría todavía Bueno, yo a mí lo que sí me llamó la atención es muy curioso no sé si le puede ayudar al resto a los compañeros que me siguen muchas gracias en un trabajo que era vamos que tuve llamar la atención de la alumna es que ustedes saben que en español se dice además a mayor abundamiento por otra parte y este trabajo decía en adición en adición y es la traducción de in addition en inglés con lo cual se notaba que el alumno había copiado y pegado después de haber producido y por las expresiones en la forma de tal pero Tiene pinta de haber utilizado un traductor automático ¿Alguna pregunta más? ¿Dulce tienes todavía la mano levantada? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más vamos a dar por finalizada la sesión nuevamente quiero agradeceros en el nombre de la biblioteca y tanto de Pino como del mío vuestro interés vuestra presencia y no quiero finalizar sin recordaros que bueno si podemos ayudaros con esta herramienta podéis acudir a nosotros y si todavía no tenéis el permiso para Tornetim.com lo más fácil es que contactéis con el servicio de informática y les digáis que necesitáis tener permisos como instructores como instructoras en Tornetim.com y ellos la verdad es que suelen ser bastante bastante rápidos vaos los permisos y mandaros de nuevo las las instrucciones para generar vuestra cuenta y sin más pues bueno voy a finalizar la la grabación